¡Suscríbete al canal! 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 1.5 mutu2 para el foil para usar los mods y si usáis esta no verán bien los mods los mods no van a salir, tenéis que usar esta la del forge, le dais aquí que otro día queréis jugar a otra versión, con los mods no puede ser, tendría que ser sin los mods pero yo que se, ay Luna está haciendo va a jugar en un server que es 1.7.4 pues le dais aquí escribís el nombre le dais aquí, jugar a la versión 1.7.4, guardar perfil y aquí en el perfil elegir la 1.7.4, le dais a conectar y tal y jugar a esa 1.7.4, que que jugar a 1.7.5.2 con los mods 1.5.2 con los mods, es que es muy fácil es decir, es facilísimo y bueno, yo voy a entrar así en lo premium, me voy a poner Luna y le voy a dar a conectarse ay, bienvenido Luna, sea bienvenida, donde me ha visto todo el pitorrin vamos a darle a iniciar el juego y ahora habrá que esperar un poco a que se cargue veis aquí que se van a cargando más carpetas y más carpetas y luego se van a cargar más carpetas y al final vas a tener como yo, que tengo 2 kilos de carpetas es decir, mi carpeta de Minecraft entera creo que pesa unos 2 gigas y algo así que imagina si tengo cosas bueno, esto es que está cargando bien y ahora se os abre el Minecraft, esto no lo cerréis no sé si se cierra se cierra el Minecraft pero no lo cerréis por favor y nada, no toquéis nada porque yo acabo de tocar ahora y no se mueve la ventana no toquéis nada hasta que haya cargado veis aquí que están cargando carpetas todavía veis, carpetas, carpetas, carpetas venga 2 kilos de carpetas y aquí tenemos ya tatatatan 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 ¿por qué coño está en inglés? yo no quiero inglés vamos a poner en español si soy de México México, México, Uruguay, Argentina yo soy de España ole y voy a bajar un poco esto y le vamos a dar paz de texturas que también os he metido el paz de texturas ¿vale? para que veáis lo buena que soy os he metido el paz de texturas que yo también uso y le dais a un jugador ¿vale? y creáis un mundo por ejemplo mundo de luna de luna y luego tenéis que ir a más opciones del mundo y tipo de mundo tenéis que darle a biomasoplenty ¿vale? que es el mod donde están los árbolitos rosas que tanto os gustan y tal y le voy a dar permitir trucos para que pueda volar yo por ahí dentro y le vamos a crear mundo vamos a entrar para que veáis que está todo perfecto están los mods correctamente instalados cuando quiera señor Minecraft entrar pues me avisa usted yo mientras me voy a yo que sé me voy a tempracaida venga ala hasta luego vale ya he vuelto de tirar bien paracaídas y Minecraft pues ya ya quiere ir bien vale os saldrá esto lo de lo del consa life va un poco a tirones vale porque se estaba cargando soy femenina soy luna finalizar y nada le tenéis que dar a F7 para para que carguen los los sonidos o no parece que en este no vale en este no pues nada aquí tenéis este es mi me están matando los sonidos de mi caguin de las serpientes a ver espera que me voy a poner en creativo porque si no no bueno espera antes de ponerme en creativo para que veáis que tenéis también aquí lo que tengo yo veis tengo la skin de mi casa de de ataque de titanes hostia como mola no sé por qué no sé por qué la verdad no he tocado nada yo pero bueno mola mola mucho y nada veis aquí tenéis lo de monarca que me lo decís tanto tenéis lo de no estamos aquí lo de los huevos dinosaurios bla 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 está todo 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 aquí tenéis también lo de mierda lo de guardar las partidas esto lo tendría que usar yo y no lo uso para no perder mis cosas es que manda narices y bueno como veis uuuh yo esto no lo había visto que es esto el mundo en miniatura pedazo de flores no me cago en madre de dios madre de dios yo esto no lo había visto y bueno ves que están los animalitos por ahí está hostia y esto ahí ahí no quiero ir hay sangre hay sangre bueno pues narunáticos ya tenéis mi paraíso lunático instalado espero os haya gustado dadle a like porque soy así de buena y os he hecho un vídeo para que veáis como se instalan y os lo he dejado todo preparadísimo es que no tenéis que tocar casi nada y bueno naráticos nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis dadle a like comentar suscribiros y os mando un beso de muy grande sayonara chau 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 s chau Gracias por ver el video.